¿Está en modo? Ah, está One Shot Duos. Venga, pues a jugar One Shot Duos, chaval. Me tengo que cambiar el combo que me olvidó. A ver si es un día que doy todo o que fallo todo. O que están pasando por todos los streams ahora mismo. Del hashtag, ¿sabes? Lo ha puesto en Twitter, el Sokers. Las dos cosas, Daniel. Lo he explicado en mi vídeo de TikTok. Ojitos. Yes. ¿He oído Zeppelin o no? Sí. Lo sabía. Sabía que había oído la tirolina, tío. Necesito Launchpad. Que en este modo mola bastante rushear a todo el mundo. No hay cofres. Solo hay uno de los tres que pueden haber. Bastante fraude. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Está el Railgun? ¿Está esta mierda en el juego? Pero, tío... ¿Pero qué hacen? ¿En serio está eso en One Shot? ¿Qué hacen, tío? ¡Oh! Kenzie con el host de 24. ¡Oh! 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 ¡Eso no es un heavy! ¡Eso efectivamente no era un heavy! ¡Pamos muy mal aquí! ¡Hostia! ¿Qué haces? What the fuck? ¿Qué hace detrás mío ese? Vean aquí abajo. No me ha muerto Ah, mierda Me fallé Se me ha quedado en el aire pillado Como me ha muerto Oh, no me ha matado Qué malo Qué coño Cómo no me ha muerto Toma What? Cómo no me muerto Si me he quedado pillado y todo Nah, increíble Increíble Son españolas, ¿no? Oigan ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? No saltes Bueno 2011 F por ti Y también he visto uno por aquí Sí, está ahí Está intentando pillar la chapa de su amigo ¿Cómo no le ha dado eso, eh? ¿Qué? Bueno, ha muerto Mañana vacaciones, baby Yes, sir Ya estás ahí Y ese que se va Bueno Daniel Pues se fue Por lo menos me lo parece a mí F Pobre él Me han disparado Ah, está ahí el tío Tengo miedo Ya no tengo miedo 2006 Se acerta 2020 Joder Un año que tiene Madre mía Let's go Flip al TikTok Nice ¿Este qué hace? Se está intentando poner una lanzadera What? Bueno Interesante Argustín fuera No Que tiene railgun Hostia Pero este cuánto construye Se calme, ¿no? What? Tu clase hicimos la relación sin padres Buah Pues eso no mola, eh No me ha disparado No sé por qué Uno por aquí Vaya Este por qué está haciendo una torre en monodisparo ¿Se han tirado de cómo funciona el modo o qué? Diciéramos que no Digamos que no ¿Qué coño? 18 kills ya llevo Nice Mi Steam tiene delay, ¿no? Pero si estás por el móvil Siempre tienes delay Tristemente Están aquí No sé He visto a uno caer por aquí Y no sé si están en el arbusto O dentro del O encima del árbol, ¿sabes? Que se está haciendo un build battle aquí Let's go Quedan dos 20 kills ya Hay una ahí Último Ah, sí, está ahí arriba Que no se ha movido Sigue ahí metido Ah, bueno No hay bouncers, ¿no? No, no hay bouncers ya en este juego O nada Se me complica Me está puseando ahora, creo Sí, eso parece Voy a pillarme esto Let's go Vaya headshot, chaval Dios Para las 22 kills Nah, increíble 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 No hay No hay No hay No hay